Vencerá, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En medio de un gran fango, asciende un hermoso diño, para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo nuestro Dios, en esta edad perversa, Él sacará una novia perfecta. Que le demostrará al diablo, que ella no es como Eva, que a la palabra describió. Y aceptó una mentira, que trajo muerte al mundo entero, pero esta novia no será igual. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En esta edad perversa, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Un abrazo, un abrazo.